Estados Unidos y la Unión Europea condenaron de inmediato los arrestos. La Casa Blanca declaró que ha quedado en evidencia la dictadura del régimen de Nicolás Maduro. El bloque europeo consideró los arrestos como un paso en la dirección errónea. Por su parte, Brasil instó al régimen venezolano a liberar inmediatamente a Lopoldo Yaledesma. Chile calificó de arbitraria las detenciones, mientras que el gobierno español emitió una repulsa contra estas detenciones a nombre del pueblo. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Gracias. Gracias.